En esta charla con Pino y seguimos recorriendo todavía aquí las calles de Olivos, estamos con la unidad Libertador, acabamos de pasar por la quinta presidencial y... ¿cómo ves el país? De hecho, ¿eh? ¿Cómo veo el país? ¡Uf! Bueno, me estás preguntando esto en unos días muy complicados. Muy complicados. En días complicados. Yo soy un tipo que siempre pesco de optimista. Pero rara vez es algo como un discurso pesado, ¿no? Pero sos demente, sos demente para expresarte. Porque el país tiene enormes posibilidades. Tenemos un pueblo magnífico, gente solidaria, gente macanuda, que a veces se repliega porque le engañan mucho. Se repliega, a veces pierde la paciencia y sale con todo. Pero es que me da la gente muy tolerante, me da la gente. Yo me dicen los extranjeros, como me da la vida. Acá viene un extranjero, se fue con un taxi y el tanchero le encuentra su vida. Olvidad de esto. En un país europeo. Bueno, estamos muy latino-medicales. En ese sentido, latino-medicales, estamos muy comunicativos y muy familiar. Entonces, está complicada la cosa. Está complicada porque en otros días se fumaron para el bolsa. En tanto, el gobierno nacional insiste en mentirle a su pueblo y en degradar las instituciones. Es muy complicado en todos. ¿Cuáles son los puntos de la mentira más importante que señores? Porque esta semana estalló el conflicto de los gendarmes. Pero son conflictos casi, casi anunciados. Sí, podrían haber tardado dos meses. Podrían haber venido seis meses antes. El detonante fue estas reducciones insólitas que demuestran que mal anda ese funcionariato alto que tiene Cristina porque pasó por varios historios que le pusieron el gancho. Había un suboficial, Mansilla. No sé si lo viste, me salió en un momento a hablar. Pobre hombre lloraba. No me alcance la plata. No tengo como para mandarte. No me alcance la plata. Es un funcionario público que está en una de las tareas más expuestas. Han sacado a esa gente de su tarea normal, que es la guardia de frontera, y la han colocado en tareas policiales. En la calle, reemplazando o reafirmando a la policía. Y gana eso. Pero ¿cómo no va a reaccionar así? Yo creo que reaccionaron con una prudencia y una madurez extraordinaria. La verdad, hace muchos años que vino a reclamar. Desde que yo me decía la Cámara de Diputados, yo puse algún proyecto de servicio para que no hubieran los desajustes que se producen en los sueldos de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, donde para hacer economía, y por qué no se declaran un sueldo real, no lo declaran, reclaran solamente una parte, el resto va por el Estado. Lo que hace que el pueblo divino, cuando se jubila, y cobre el 40, 50% de ese dinero. Ahora, ¿qué opinás de algunos hombres y mujeres del gobierno, en el caso de Petri, en el caso de Cabanía? Subimos para Juan Polo López. Ellos señalaban que esto era una especie de golpe de Estado, que estaba armado, que había grupos económicos de Trump. Bueno, yo creo que cuando se falsea la realidad de los sectores, cuando no se quiere asumir, y cuando además las estadísticas públicas están falseadas, y esto es gravísimo, porque esto es un fraude público, cuando se le miente a la gente, cuando la inflación es del 25, para decir tu número, o 26, o 28, o 24, vos vas a tener un lío de estos todas las semanas. Se cortó una calle, un paro, entonces no dependen sobre los caballeros, a que se pueda defender con tan poca racionalidad las ayudas a las tenencias partidarias. Lo primero que tenemos que defender es colocarnos en el lugar de la gente, del país, de lo que le viene bien a todos, el que no reconoce sus errores, y en política tiene una vía muy corta, yo creo que engrandece al funcionario el reconocimiento y el cambio de rumbo cuando hay un error, a mí me da confianza. equivocarnos, equivocamos todos, entonces, si nos equivocamos y estamos corrigiendo, me parece gente seria, ¿no es cierto? Entonces, esas defensas que se hicieron, y una vez más, tirando la pelota afuera, o la culpa a otro, no va más, y ese relato no lo cree de nadie, entonces es indignante, enervan, tiran nafta al fuego. Segunda parte de esta charla con Pina Solanas, pausa y ya volvemos.